Bienvenidos a un nuevo encuentro con las matemáticas. Mi nombre es Luis Fernando González y en esta ocasión veremos el tema ejercicios sobre circunferencia. Primero vamos a definir lo que es una circunferencia. La circunferencia es el lugar geométrico de todos los puntos del plano que se encuentran a una misma distancia de un punto llamado centro de la circunferencia. A esta distancia se la conoce con el nombre de radio. Un teorema que nos será de mucha utilidad es el siguiente. La tangente a una circunferencia es perpendicular al radio en el punto de contacto. Para aplicar estos conceptos vamos a realizar el siguiente problema. Dada las circunferencias C de centro O y radio 5 centímetros y otra circunferencia C de centro O y radio 2 centímetros y dada también que O'P es 12 centímetros y O'P es tangente a la circunferencia C de centro O y 5 centímetros en el punto P. Con toda esta información nos piden calcular la distancia entre los centros de ambas circunferencias. Otra pregunta es que determine la distancia entre las dos circunferencias. Bien, para calcular la distancia entre las circunferencias se debe considerar el hecho de que O'P es tangente a la circunferencia de centro O y radio 5 centímetros. Y por el teorema antes mencionado, el ángulo que se forma entre O'P y O'P es 90 grados. Al mismo tiempo, se observa que el triángulo O'P es rectángulo con hipotenusa O'O', que es justamente lo que nos piden. Ahora, usando el teorema de Pitágoras, tenemos lo siguiente. La distancia O'O' es igual a la raíz cuadrada de las distancias OP al cuadrado más PO' al cuadrado. La distancia O'O' es equivalente entonces a la raíz cuadrada de 12 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto nos da como resultado 144 más 25, que al final nos queda la raíz de 169, que es 13 centímetros. Como conclusión, tenemos que la distancia O'O' es equivalente a 13 centímetros. Para la distancia entre las circunferencias, hemos colocado dos puntos, el punto A y el punto B. Para obtener esta distancia, se suman los dos radios y los restamos de la distancia O'O'. Es decir, que la distancia AB es igual a la distancia O'O' menos la suma de las distancias entre AO y BO'. Al realizar esta operación, nos queda que la distancia AB son 6 centímetros. Como pudimos observar en el ejercicio, la relación que existe entre la circunferencia y la recta tangente nos permitió desarrollarlo de una forma ágil y sencilla. Por supuesto, existen otras relaciones entre recta y circunferencia que nos serían de mucha utilidad en los futuros próximos. Con esto me despido. Hasta una próxima ocasión. Gracias. ¡Suscríbete al canal!